Porque el descanso es salud, no olvides pasarte por Moles Ruiz Colchonería en Calle Arroyo 21 de Marmolejo, atendido por Mónica Ortega. El descanso está a precio de cualquier bolsillo en Moles Ruiz Colchonería, donde encontrarás todo lo necesario en textil para el descanso de tu bebé, como fundas para almohada, cubrecolchones, almohadas, etc. Y para el descanso en general, te ofrecemos todas las medidas, modelos y precios de una gran gama de colchones. Además, todos sus complementos a precio de cualquier bolsillo. Fundas de colchón y almohada de primera calidad, impermeables sin plástico. Somos distribuidor oficial de la marca Mochi, 100% algodón. Porque el descanso es salud, no olvides pasarte por Moles Ruiz Colchonería en Calle Arroyo 21 de Marmolejo, atendido por Mónica Ortega.